Música Para ver cuantos puedo ganar Pajarillos que canten a él Que ya no imprecio los han de pagar Música Ya cayó pajarillo silvestre Ya cayó pajarillo gilero Ya cayó un par de corredores Ya cayó un gavilán prisionero Música Pajar me pregunta nada más Que si son pajarillo silvestre Que ellos en su tiempo se están Que los traes desde tierra a caliente Música México vaya a visitar A venderlos a la capital Cinco besos será su presto Que los puedan valer por allá Música Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y afán Soy senora de la mamarita Bien de ustedes con ella se va Música 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 Con sus ojos, grandes botes y su corta chiquita Y la cintura delgada y todo es más muy formado Parece yeguita fina de esas que no acaban y sal Ay chaparrita de oro ¿Quién fue la cintura de oro para que tú me encendieras y me apagara en tu corazón? Ay ba ba No se me ha a chiquita Ay sabandad Ay 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 Enchaparra de mi vida, mírate a su amiguita Cada vez que...